¡Eh! Se acerca la madrugada, los gallos se están cantando, compadre están anunciando. ¡Eh! Entra el año y sale el año, trabajo de sol a sol y cada día estoy mejor. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío? ¡Eh! ¡Eh! Trabajo para no sé quién, que refrán más verdadero, sudando por un dinero! ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío? ¿Cuándo llegaré? ¡Cuándo llegaré!